El Cesar debe invertir en ciencia y tecnología para que el departamento sea sostenible en el tiempo. Eso le apuntamos y desde ahí son cuatro o cinco líneas importantes. Seguridad alimentaria, educación para todos, tecnificación, ciencia, investigación y tenemos un departamento altamente sostenible. Eso le proponemos al departamento del Cesar. Vamos a coadministrar de la mejor manera y el plan de desarrollo lo vamos a construir siendo equitativos para el centro del sur y el norte del departamento del Cesar. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Decía hace un momento la candidata Sandra Cugia, que es especialista en derecho público y tiene otras especialidades también, que lo que se busca, entre otras cosas, de las que dijo, es un territorio con posibilidades de trascender. Si lo dijéramos en términos más prácticos, ¿de qué trascendencia hablamos? ¿Cuál es la trascendencia que puede tener el Cesar y desde qué enfoque el sector económico podría llegar esa trascendencia en el Cesar, si no la ha alcanzado hasta el momento? ¿Considera que no ha alcanzado el Cesar trascender a donde puede trascender? Bueno, voy a explicarte la trascendencia desde dos puntos de vista, política y económica. Opino que el departamento del Cesar debe trascender políticamente porque hay una ausencia de liderazgo femenino en la política del Cesar. La mujer cesarense poco o nada se atreve a ocupar cargos de elección popular y especialmente listas al Consejo y a la Asamblea. Y el ejemplo es claro. El Consejo de Valledupar, por ejemplo, como capital del departamento, tiene 19 curules. Hoy en día solo tenemos una mujer como concejal. La Duma departamental tiene 11 curules, 11 sillas, 11 varones, mi querido Andrés, representando 25 municipios del Cesar y hoy observamos en las cifras y las estadísticas que Valledupar tiene más sexo femenino que masculino. El departamento del Cesar tiene más mujeres que hombres. ¿Dónde está la representación de la mujer cesarense en la Duma departamental? Tenemos que trascender en ese sentido. Y no es llegar solamente por ser mujer, es llegar por representar el género, por generar igualdad de oportunidades y porque es importante volver la Asamblea visible, que es mi gran preocupación. Más de 100.000 votos se perdieron hace cuatro años en las elecciones regionales, mis queridos compañeros. Y ese resultado es por lo poco o nada interesante que resulta para el pueblo cesarense votar a la Asamblea. La gente no le parece importante la gestión de la Asamblea. Y eso es triste y es lo que uno recoge al recorrer la zona norte, centro y sur del departamento del Cesar. Para volverla importante y que la gente realmente mire hacia la Asamblea depende del papel que desarrollen los diputados. Debemos ser más visibles, más proactivos. Las sesiones de la Asamblea divulgarlas más. Representar realmente los intereses de la gente que nos lleva a esas posiciones de privilegio. Trabajar por las poblaciones más alejadas y más apartadas y poder mandar un mensaje de especial participación de la Asamblea en la construcción del plan de desarrollo. El plan de desarrollo de los próximos cuatro años es la hoja de ruta que tiene el departamento del Cesar. Y trascendemos económicamente como Andrés, pues revisando qué hemos construido hasta este momento. Y sabemos que dentro de poco la explotación del carbón, del famoso oro negro en el Cesar, se va a extinguir. Y tenemos que empezar a trabajar en energías limpias, en las energías alternativas. Pero sin descuidar cuál es la real vocación primaria del Cesar. Nuestra real vocación es la agropecuaria y no la mineroenergética. Y pensar en el sector agropecuario ya agroindustrializando nuestros productos para poder ser más competitivos en el mercado local y en el mercado internacional. Hacia allá debe ser nuestra mirada. Y el tema de la educación pública gratuita, porque muchos de los que estamos aquí somos fruto de la educación que nos dieron nuestros padres. Y hemos llegado con una hoja de vida que es presentarle al Cesar producto de esa educación. Si pudimos hacerlo nosotros, pueden hacerlo muchos cesarenses que no tienen esa posibilidad y que hoy requieren de un gobernador que mire y duplique la inversión de la educación pública, especialmente la educación superior, con la nueva Universidad Nacional Sede de la Paz, que tiene nuestro territorio. Entonces la apuesta es grande y debemos trascender en todos los sentidos para que el Cesar realmente pueda cada día visibilizarse más a nivel regional y a nivel nacional. Muchas gracias. Eduardo Santos es actualmente diputado de la Asamblea Departamental y creo que en esta etapa vale mucho la pena revisar, además de lo que nos ha comentado acerca de su propósito con el departamento, revisar el propósito que ha cumplido hasta ahora como diputado del Departamento del Cesar, así como Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Ustedes consideran que entreguen un mejor Cesar del que encontraron? Primero, quiero ser muy objetivo en lo que voy a decir. Nosotros somos candidatos a Asamblea, no candidatos a Gobernación. Nosotros tenemos que mirar el enfoque constitucional basándonos en el artículo 300 de la Constitución. Hoy yo me atrevo a colocar mi nombre a consideración con el fin de seguir construyendo el Cesar. Tenemos que revisar todo lo que hemos consolidado. En algunas cosas respaldo, en otras cosas podré presentar objeciones. ¿Qué respaldo? Necesitamos mucha más visibilidad de la corporación hacia el ciudadano. Esta campaña que yo estoy emprendiendo hoy para mantener esta credencial, la estoy haciendo más pedagógica que política. ¿Sabe por qué? Porque el ciudadano hoy, más del 90% de los ciudadanos cesarenses no saben dónde queda la Asamblea. Más del 90% del ciudadanos cesarenses nunca ha ido a la Asamblea. Más del 90% no saben cuántos diputados somos y mucho menos conocen las funciones. Te lo digo porque hice un ejercicio con mi equipo de comunicación recorriendo desde el sur hasta el norte con evidencias claras, preguntándole al ciudadano del común y logramos encontrar este resultado. Y es por eso que hoy el ciudadano cesarensa a la corporación e incluso a nosotros como candidatos nos da menos importancia que el mismo candidato a consejo, que un mismo candidato a alcaldía y que un mismo candidato a gobernación. Si nosotros en campaña no le enseñamos a la ciudadanía por qué es tan importante la corporación en el departamento, nunca le van a dar la importancia. Comparto con usted lo que dice de visibilidad de la corporación. Claro que sí. Yo personalmente he hecho más de 16 debates de control político, todos arrojando resultados contundentes. Y les hablaré de algunos. He defendido a San Martín con el tema del Franklin. Y lo seguiré defendiendo. He defendido a San Alberto con el tema de la hidroeléctrica. Y lo seguiré defendiendo. He defendido al centro del Cesar con el tema de la explotación minera y el impacto ambiental negativo que genera. Y lo seguiremos haciendo. ¿Cómo hoy es posible que las empresas mineras tengan un alto número de empleados y que la población viva un alto índice de desempleo y no le dan oportunidad a las personas de la región? Y le pregunto y nos preguntamos por qué yo mismo le doy la respuesta. Es que ellos allá hacen daño ambiental que quieren tapar. Y un ciudadano que es de un municipio, que tiene su familia, su papá y su mamá ahí, pues obviamente que va a sentar su voz de protesta y eso no le conviene a las empresas. En el norte hemos defendido, hicimos un debate en compañía del diputado Miguel Ángel Gutiérrez y Alfredo Pinto defendiendo el IDRED. Y nos hemos dado una lucha. Estuvimos en Bogotá jalonando recursos para el IDRED, defendiendo el IDRED, al Rosario Pumarejo de López, a la Universidad Popular del Cesar. Presentamos un grupo de cuatro diputados, una lucha incansable para presentar una modificación, una reforma al proyecto de ordenanza que creó la beca Fede Cesar con el fin de generar unos ajustes importantes. En la construcción del hospital del COPE hicimos el debate dos años y medio, el contratista, con esos recursos en el bolsillo de anticipo y no había puesto una sola piedra. Hoy es una realidad, ¿no Miguel Ángel? El hospital se construyó gracias a la posición que sentó la asamblea del departamento. Pero también nos regañamos nosotros mismos. Que nos regañamos nosotros mismos. Y eso es lo que nos ha permitido que, dentro de lo que vengo argumentando en el ejercicio de mantener la credencial, y es que voy a presentar los primeros periodos de sesiones en el próximo cuatrenio, un proyecto de ordenanza para crear la oficina de prensa de la asamblea del departamento del Cesar. ¿Por qué no la tenemos? Si no tenemos prensa, no tenemos quien muestre lo que venimos trabajando, cuando el ciudadano se va a crear en su cabeza es que es una asamblea que no hace nada por el departamento. Yo respondo por mí. Cada quien debe responder personalmente por el trabajo que hizo a favor y en beneficio del Cesar. Yo hablo por mí. Cada diputado debe defender sus criterios y sus posiciones que ha tenido dentro de la corporación. Pero sí me preocupa inmensamente el tema del conocimiento en el ciudadano, en el tema público, porque ahí radica mucho la situación de abandono y de desamparo del ciudadano con la corporación departamental. Al candidato y también además diputado Miguel Ángel Gutiérrez lo mismo. Para todos es bien sabido que el éxito y también el fracaso de un departamento no solamente recae sobre los hombros del gobernador, a quien también tenemos que cuestionar, sino también en parte a la gestión que hizo o no hizo la asamblea departamental. ¿Usted considera que esa gestión que ha hecho durante cuatro años satisface las necesidades del Cesar? Obviamente queda mucho por hacer. ¿Pero cómo la califica? ¿Es capaz de hacer una autoevaluación aquí delante de las cámaras? Bueno, claro que sí, Andrés. Y la verdad, pues muy de acuerdo con alguna de las manifestaciones de los compañeros acá candidatos. Con Eduardo, que tuvimos ya la oportunidad de estar ahí estos cuatro años prácticamente, nos hemos dado cuenta, sobre todo la realidad del departamento del Cesar, de conocer además el verdadero estado del departamento, de sus finanzas, de cómo se manejan los recursos. Y bueno, durante estos cuatro años, así como pues lo manifestó Eduardo, hemos venido haciendo un trabajo arduo. Indudablemente la deuda en el departamento del Cesar es una deuda histórica. Y yo creo que se ha podido avanzar en algunos aspectos muy importantes en el tema de infraestructura, en el tema de vías, en el tema de espacios públicos. Hoy hay una gran deuda con el tema de servicios públicos, sobre todo el tema de agua potable y alcantarillado. Y yo creo que bajo ese tema hay que aportar o hay que invertir muchos recursos. Pero indudablemente, así como lo manifestaba Raúl Romero, el tema del empleo se ha convertido ya prácticamente en uno de los problemas más grandes que tiene el departamento del Cesar. Entonces yo creo que hoy el balance del gobierno departamental, Andrés, y hay que hacerle un reconocimiento al señor gobernador Franco Valle, que la verdad ha hecho un gobierno transparente, ha hecho un importante gobierno con unas inversiones importantes en el departamento del Cesar. En el municipio de Valledupar, una inversión histórica de más de 400 mil millones de pesos, con obras que están prácticamente finalizando incluso su ejecución, obras que se han venido ejecutando además en los tiempos contractuales. Prácticamente un 10% de las obras contratadas por el departamento tienen adición, obras bien planificadas. Y ahí desde la asamblea departamental nosotros le hemos venido haciendo un control a esa inversión, pues que eso es una de nuestras funciones y nuestro papel. Y creo que el balance del gobierno departamental es un balance bueno, un balance que se puede decir de que se avanzaron en muchos temas. Esa revolución del gas natural en el departamento del Cesar, más de 38 mil familias hoy gozando de este servicio que no lo tenían. En el municipio de Valledupar más de 12 mil. El tema de infraestructura vial se ha avanzado mucho. Hoy prácticamente muchos corregimientos del departamento, pero sobre todo aquí en Valledupar, salvo el tema de Villa Germania, ya todos los corregimientos del municipio de Valledupar quedaron interconectados. La verdad es que se han hecho unas muy buenas inversiones, pero también tenemos que tener en cuenta del ámbito nacional, del ámbito internacional. Ya alguno de los compañeros manifestó el tema del carbón. Efectivamente el carbón tiene sus años contados en el departamento del Cesar. Y creo que así como lo dijo la doctora Sandra Cugia, hay que impulsar y recuperar la verdadera vocación del departamento del Cesar, que al final es lo que nos va a permitir ser competitivos, es lo que nos va a permitir generar más circulación de recursos en el departamento, como lo es el sector agropecuario, que es muy importante fortalecerlo, es muy importante sacarlo adelante. Pero en estos cuatro años también se han hecho unos avances importantes en frente a ese tema. Hoy nosotros en el departamento del Cesar tenemos incluso una planificación y además de eso unas herramientas que nos van a permitir en los próximos cuatro años saber dónde sembrar, cómo sembrar, en qué épocas, en qué suelos, con qué aguas, qué inversiones hacer en todo el departamento para garantizar el agua para los cultivos. Y eso nos va a permitir avanzar mucho en ese tema. Entonces Andrés, ya pues como para concluir y responder tu pregunta, yo creo que en estos últimos cuatro años hemos tenido un gobernador que le ha respondido al departamento del Cesar, que además de eso ha cumplido ese plan de desarrollo que le aprobamos hace cuatro años, donde pues fuimos ponentes de ese plan de desarrollo. Y frente a la pregunta que tú hacías del rol de los diputados, yo creo que, y aquí creo que coincidimos todos, creo que el momento más importante, incluso de los cuatro años en la Asamblea Departamental, es construir un buen plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que se permita incluir las necesidades y los problemas y priorizar esas necesidades del departamento del Cesar, porque pues también los recursos son limitados para necesidades incuantificables. Entonces, creo que ese es el primer paso, hacer un buen ejercicio del plan de desarrollo, hacerle un seguimiento al cumplimiento de esas metas y año tras año, cuando se aprueba el presupuesto del departamento, pues también asegurar de que esas inversiones respondan al cumplimiento del plan de desarrollo. Pero indudablemente también hay que revisar las asambleas departamentales en un contexto nacional y en un contexto constitucional y legal. Yo creo que el mundo ha avanzado, el país ha avanzado, las dinámicas sociales han avanzado, y yo creo que es importante incluso que desde la Asamblea Departamental del Cesar, en los próximos cuatro años, se puedan incluso impulsar reformas constitucionales que permitan que la acción de la Asamblea sea mucho mejor. Nosotros como diputados también tenemos muchas limitaciones legales y constitucionales. Hoy incluso nos estamos erigiendo por una norma de los 80, y que la verdad ya es obsoleta para la función social y la función política de la Asamblea Departamental. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que impulsar proyectos a nivel nacional que permitan reformar las asambleas departamentales, porque la verdad los ámbitos son muy limitados. Por ejemplo, cuando usted tiene una iniciativa para una política pública de pronto de algún sector que tenga que ver con recursos económicos, si no lleva el visto bueno del gobernador, pues eso no pasa, se cae. Cuando usted quiere hacer de pronto algunos debates o quiere, por ejemplo, en el tema del presupuesto, que unos recursos del Departamento del Cesar se inviertan en algún programa o en algún proyecto, pues usted no lo puede hacer, porque además hoy el Departamento del Cesar, la riqueza o los recursos que verdaderamente nos ayudan a sacar adelante muchas problemáticas son los recursos de regalías. Esos recursos de regalía ni siquiera se asoman para su aprobación en la Asamblea Departamental. Candidato, si quiere, en unos instantes seguimos analizando el tema para que podamos darle paso a un candidato que se acaba de sumar a esta mesa de trabajo y él es Iván Bobadilla, de Centro Democrático. Le damos la bienvenida. La idea es que se presente ante los televidentes, los usuarios de la red. Nos cuente un poco sobre sus propósitos como candidato a la Asamblea Departamental del Cesar y ya volvemos sobre esos temas que son bastante interesantes. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Iván Carlos Rafael Bobadilla Daza. Soy aspirante a la Asamblea del Departamento del Cesar por el Partido Centro Democrático. Hoy estamos proponiéndole al Cesar y a Valledupar y a todas las familias cesarense unas iniciativas buenas que van tratando de que el Departamento del Cesar vuelva a transitar por la senda del desarrollo y el progreso social. Hemos analizado con mi equipo de trabajo que hoy los indicadores sociales del Departamento y económico no son los mejores y nuestras iniciativas buenas, como nosotros le llamamos, están apuntándole a ese sentido, a soñar con un Cesar diferente, con un Cesar más educado, un Cesar más productivo y competitivo, un Cesar más equitativo e incluyente, un Cesar que genere oportunidades para la gente, un Cesar que administre eficientemente y transparentemente sus recursos y sobre todo un Cesar que sea amigo del medio ambiente. Eso es lo que le estamos apostando y estas son las iniciativas que nosotros tenemos para el Departamento. Muchas gracias. El análisis que queremos hacer y es el que hemos hecho con cada uno de los candidatos presentes es que en lo que ustedes le manifiestan a la ciudadanía, a los electores, ir al grano, explicarles en términos prácticos y realizables, ¿qué significa que el Cesar vuelva a transitar por la hacienda del desarrollo? Eso lo que implica en realidad es para nosotros, solo con ese discurso, es que el Cesar no transita por la hacienda del desarrollo y preguntarle por qué piensa eso. Y desde su visión como misión, más bien como diputado, al llegar a la Asamblea, ¿cómo materializa desde sus funciones que eso se encamine hacia ese sentido? Ok, perfecto. Yo coincido mucho con lo que dijo el diputado Miguel Ángel Gutiérrez. Yo creo que de la labor más importante que tiene el diputado en la Asamblea Departamental es aprobar el plan de desarrollo y garantizar, por ejemplo, en este plan de desarrollo 2020-2023 que se garanticen estrategias integrales, metas y recursos para que el Cesar transiste por la senda del desarrollo y el progreso. ¿Y por qué lo digo así? Porque resulta que el plan de desarrollo, hoy, si nosotros analizamos los indicadores, el departamento tiene una deuda social con las familias y sobre todo los ciudadanos del Cesar. Tiene una deuda también económica en el sentido de que no se hace mucha gestión para tratar de dinamizar la economía del departamento. Prácticamente estamos a la deriva y yo creo que hay que hacer acciones. Uno de los temas importantes en la aprobación del plan de desarrollo es la financiación de ese plan de desarrollo. Yo creo que está totalmente desequilibrada. Hoy el plan de desarrollo 80% es inversión en infraestructura y cemento y solo el 20% en lo social. Y de ese 20% ya viene predestinado un grupo fuerte para el tema de la salud y educación. Es decir, que lo que los deja, le dejamos a las familias del departamento es muy poco para ayudarlo. Y entiendo que los recursos son limitados y entiendo que el tema de las regalías no nos llega al presupuesto o al financiamiento del plan de desarrollo. Pero creo que se pueden generar acciones para que nuevamente soñemos con un Cesar diferente como lo estoy proponiendo. Con un Cesar que ayude verdaderamente a la familia. Yo analizo los indicadores y cada día me sorprende que en el tema de educación, salud, saneamiento básico, agua potable sobre todo el tema de construcción de vivienda digna o mejoramiento de vivienda son poco lo que se ha hecho. Si hablamos de desempleo o empleo las condiciones socioeconómicas del departamento están bastante lamentables. Ustedes saben que hoy el departamento es de los tres departamentos más desempleados del país. Entonces nosotros creemos que tenemos una deuda social con la gente y creo también que hay que trabajar duro con el tema de la drogadicción. Yo no sé por qué estos temas no se tocan casi cuando por ejemplo en Valledupar en los principales colegios públicos ya el microtráfico los permeó a todos y de eso nadie habla. Yo creo que hay que buscar la forma de establecer iniciativas y tener una mano firme contra el tema de la drogadicción y sobre todo contra el tema de la corrupción que para nadie es ningún secreto que las cosas en ese tema no se están haciendo bien. Muchas gracias. Están con nosotros Raúl Romero de Cambio Radical Sandra Cugia de Cambio Radical Eduardo Santos de la U Miguel Gutiérrez de Cambio Radical Luis Enrique Morales de Alianza Verde y Iván Bobadilla de Centro Democrático quienes nos acompañan en esta primera jornada de Algrano con los candidatos. Vamos a hacer una pausa de 30 segundos y ya regresamos porque queremos seguir analizando lo que nos están contando y queremos seguir analizando también el departamento del Cesar a ver qué como diputados pueden hacer ustedes allá. ¿Qué se proponen mejor? Ya regresamos en un segundo. Al cargo este 27 de octubre ojalá de aquí salgan 6 diputados 5 diputados y una diputada háganme el enorme favor porque la asamblea necesita que definitivamente sí haya diputadas porque en esta oportunidad no hubo pero seguramente Sandra Cugia está trabajando fuertemente para que así sea. Muy bien, quiero que analicemos varias cosas hay varios temas que luego de escucharlos a ustedes salieron a flote uno de ellos es coincidieron tres candidatos en que la asamblea tiene que ser más visible ¿Cómo la gente digiere esto de la asamblea? ¿Qué es eso? ¿Qué hace la asamblea por vosotros? Decía el candidato Eduardo Santos que hay que hacer una pedagogía en los recorridos que hace tal vez de pronto hacer una reforma para que exista una oficina de prensa la candidata Sandra Cugia decía que pues que hay que volverla más importante que la gente dimensione dimensiona el nivel de importancia que tiene la asamblea departamental del César entonces decía también el diputado Miguel Ángel Gutiérrez que tal vez están sobre una base jurídica que ya es obsoleta entonces ¿Cómo hacer visible la asamblea si con las herramientas que tienen pueden salir a visitar a la gente? Y creo que lo han hecho en esta asamblea han visitado algunos pueblos sin embargo la gente parece no conocer en realidad las funciones de la asamblea o por lo menos la dimensión y la importancia que tiene el organismo entonces si se quiere alcanzar una diferencia en el pensamiento ciudadano ¿Qué hacen ustedes de diferente diferente para que la ciudadanía entienda que esa asamblea tiene la fuerza que tiene? Y quiero empezar por preguntarle a la candidata Sandra Cugia ¿Hace usted una campaña digamos convencional? ¿Va a la gente? ¿Utiliza redes sociales? ¿Energías limpias o cosas? En ese sentido ¿Es solamente un ejemplo? ¿Pueden ser otras cosas? ¿Cómo hacerla diferente no solo en campaña sino también en el ejercicio? Bueno, en la campaña Andrés la sola campaña de Cambio Radical 60 ha sido por sí sola una campaña diferente una campaña muy cercana a la gente el tema de redes sociales es lógico subimos todo lo que hacemos a las redes sociales porque el mundo cambió cada día es más globalizado y la gente está muy conectada todo el tiempo pero hemos sido mucho una candidata de la calle más que de reuniones de contacto con la gente y uno generalmente recoge de lo que siembra creo que en mis dos años en la Secretaría de Gobierno de Valle de Gupar segundo cargo más importante en un municipio después de ser alcalde nos permitió estar muy cercano a las comunidades y dejar una huella de afecto de cariño de la gente de cercanía de una servidora pública con la gente entonces la receptividad ha sido muy positiva ¿Cómo logramos nosotros que la asamblea del departamento realmente se vuelva importante? pues el primer compromiso es que los próximos 11 diputados entre los cuales me incluyo tengo la fe puesta en Dios que esa creencia la vamos a conquistar el 27 de octubre es poder abrir el plan de desarrollo a que sea incluyente participativo democrático el gobernador del Cesar así como el departamento tiene tres zonas así se deben de crear mesas intersectoriales donde se escuche en el norte centro y sur del departamento a las comunidades y sus necesidades ¿Quién sabe dónde está la gotera? pues el que vive en la casa no podemos pretender desde el aire acondicionado de la asamblea desde la comodidad de un escritorio en la gobernación del Cesar pensar por el pueblo cesarense a la gente así como ellos se cansan y a ciencia y paciencia nos escuchan por 10 meses en un proceso democrático de elecciones ¿Por qué no cuando logramos la credencial no los escuchamos a ellos? entonces tiene que ser esa una tarea de la asamblea de la mano del gobernador abrir ese plan a las comunidades y escuchar población víctima población en condición de discapacidad la mujer cesarense nuestra población afrodescendiente que tan dignamente represento y soy orgullosa de ello representar a los jóvenes escuchar a los deportistas a los campesinos al sector que dinamiza la economía del departamento escuchar a todos y nosotros de allí recogemos gran parte del insumo que va a aterrizarse en el plan de desarrollo con unos proyectos muy puntuales y un recurso con el cual se va a garantizar esas necesidades yo quiero ir al grano con este tema es decir lo que están haciendo no es suficiente en la asamblea departamental es intensificar más la metodología de estar en contacto con la gente es la cantidad o la forma es decir el diputado además del recinto sale al municipio y se reúne con una comunidad que lo hace cara a cara lo que usted propone es que se intensifique más esta metodología o agregar una adicional lo que pasa Andrés es que lo que no queda en el plan de desarrollo casi que es imposible mis queridos colegas todos lo saben que se ejecute el plan de desarrollo es la hoja de ruta de los próximos cuatro años para el Cesar en el plan de desarrollo textualmente y en palabras castizas se dice qué se va a hacer y con qué plata se va a hacer por eso es tan importante para el pueblo del Cesar que entiendan y a la vez participen al momento de nosotros abrir esas mesas para que la gente realmente plasme y pueda expresar las reales necesidades de todas estas poblaciones sobre todo las poblaciones más afectadas más alejadas sobre todo la población rural entonces es muy importante tanto la forma como el fondo lo importante es que la asamblea se abra a la comunidad del pueblo del Cesar porque ese es el primer paso que hay que dar para volvernos importante decirles oigan logramos la credencial ahora vamos con ustedes con el pueblo que nos eligió a plasmar realmente cuáles son los proyectos que finalmente allí quedan y créanme que ese ejercicio va a ser muy positivo porque el pueblo va a sentirse identificado cuando se sancione el plan de desarrollo van a decir a mi municipio vinieron y fuimos escuchados y la comunidad fue escuchada es el primer paso el segundo es la supervisión del plan de desarrollo de los próximos cuatro años tenemos esa responsabilidad constitucional y legal las funciones de la asamblea la gente mayormente la tiene clara nosotros no somos ordenadores del gasto el ordenador del gasto es el señor gobernador pero si coadministramos si aprobamos el plan de desarrollo si somos vigilantes de como se distribuye la inversión del recurso público estamos pendientes de hacerle control político al gobernador a los secretarios de despacho si cumplen o no con sus tareas y su responsabilidad y además autorizamos al señor gobernador para contrataciones y para unos temas de salida del país de tal suerte que lo que necesitamos es volvernos más visibles vincular a las comunidades y hacer algo que a mi me toca mucho el corazón y es el trabajo social la asamblea puede hacer un trabajo social representativo en las diferentes poblaciones de nuestro territorio desprendernos de muchas cosas que son pequeñas y que si inclusive nos toca hacerlo desde lo personal yo creo que todos los compañeros que estamos aquí estamos dispuestos a hacerlo darle la importancia a la inclusión de la gente para que participe más en las decisiones de gobierno muchas gracias sabemos que tienen un compromiso que tiene que retirarse por eso arrancamos por acá pero yo quisiera si me permiten saltar a la mesa porque ustedes son diputados actualmente ellos quieren ser diputados y tienen una visión desde afuera de la asamblea departamental quisiera saber que conocen acerca de lo que ellos han realizado si si se han movido en el sentido de lo que estamos hablando acá si la han hecho visible si creen que ustedes pueden mejorar esa gestión de hacer visible la asamblea departamental del cesar para que la ciudadanía finalmente entienda que es lo que hace la corporación yo quiero empezar por acá por Raúl Romero bueno es muy cierto que a la asamblea la gente del común no le presta importancia porque no ven que ese diputado en lo personal le va a beneficiar en algo cuando nosotros lo que hacemos es un beneficio colectivo beneficio para toda la comunidad jalonar recursos para que a nuestro municipio lleguen esos recursos de la gobernación yo pienso que la ley también establece una rendición de cuentas para concejales alcaldes diputados gobernadores senadores y representantes de la cámara nosotros lo que también tenemos es que hacer una rendición de cuentas de la mano con las comunidades que las comunidades sepan que se hizo en el año inmediatamente anterior que debates hizo que proyectos de ordenanza presentó en la asamblea cuáles fueron aprobados y eso también es una forma de visibilizar la asamblea departamental lo que dice Eduardo estoy de acuerdo porque es que esa oficina de prensa yo que trabajé en el congreso de la república sé que la oficina de prensa permanentemente está mostrando qué hacen los senadores y los representantes a la cámara y los cesarenses muy poco saben qué hacen los diputados en la asamblea y es cierto lo que dice Eduardo casi nadie va a la asamblea a un debate y si se invitan no le prestan atención pero después en la calle se están hablando mal del diputado que no hace nada pero nunca vaya a la barra a darse cuenta de los debates que se hacen yo hoy también invito al pueblo a que se digamos se entere más a través de las redes hoy a través de las redes sociales se enteran de muchos debates que se hacen en la asamblea de interés general el tema aquí hay veces que es el interés personal el que prima entonces como no hay interés personal allí allá son debates de nivel general de beneficio colectivo aunque si es beneficio colectivo de alguna manera también ahí el interés personal va a primar ¿por qué? porque si vamos a debatir un proyecto de alimentación escolar por poner un ejemplo ahí el niño de muchos ciudadanos del cesarens se van a ver afectado ¿verdad? o un proyecto de vías o un proyecto de emprendimiento a muchas familias le va a llegar ese proyecto de emprendimiento ¿qué dice Luis Enrique Morales sobre este tema en particular? ¿cómo hacerla más visible? lo han hecho bien gracias Raúl ¿y cómo lo que propone usted para mejorarlo si es que considera que no está bien? bueno sabemos que la asamblea es pública puede asistir a los debates a los compromisos que se realizan los diputados constantemente pero es cementado yo creería que que la asamblea con el respeto que se merece hoy no es visible en el departamento del Cesar no es visible a pesar de que hace muchas cosas y que hay que valorarlo lo que decía Eduardo felicitarlo por lo que va a hacer hacer la ordenanza para que se cree la oficina de comunicaciones pero aquí yo creería que para que se vuelva visible y hay una experiencia que viví con la comisión quinta del senado de la república en el tema de fracking que me invitaron al foro que hicieron en Valle de Upar y que lo hicieron en varias partes del país lo que aquí hay que hacer es que la asamblea tiene que tener un convenio completo con la academia y con los medios de comunicación del departamento y que de esa manera constantemente todo el departamento del Cesar va a saber que hacemos si hay un convenio realizado entre asamblea medio de comunicación del departamento del Cesar norte, centro y sur y la academia que se encuentra en todas partes del departamento con plena seguridad todo el mundo se va a enterar que hacemos los diputados esa es mi propuesta es clara y directa la academia conjunta con los medios de comunicación y los diputados vamos a hacer que sepa un departamento lo que hacemos y que van a opinar frente a si lo estamos haciendo bien o mal y somos visibles porque hoy el departamento no sabe ni cuantos diputados son hoy el departamento no sabe cuáles son los diputados hoy el departamento no sabe si los diputados asisten o no asisten hoy el departamento no sabe si los diputados aprueban ordenanza o no la aprueban hoy el departamento no sabe qué plan de desarrollo aprueban entonces mi propuesta es clara mientras Cedero de Eduardo que creemos la oficina de comunicación debemos hacer un convenio entre academia medios de comunicación y en realidad todo el departamento sabrá que hacemos los diputados esa es mi opinión finalmente cierro acá con Iván Bobadilla y luego vuelvo acá la interpelación que quiere hacer el candidato Eduardo Santos ok yo creo que la asamblea departamental lo que hay que hacer es sacarla de recinto y llevarla a los diferentes nodos regionales que tiene el departamento yo creo que la propuesta que nosotros estamos llevando particularmente es una propuesta de inclusión regional la gente del sur no se siente identificada con la labor que hace la asamblea la gente del sur se siente excluida del departamento tiene mejores relaciones con Norte Santander y Santander que con nosotros mismos nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es un proyecto de inclusión regional más que de pronto hacer una oficina de prensa yo propongo la asamblea del departamento del cesar adopte el nuevo modelo integrado de planeación y gestión que es un modelo que me está diciendo todo lo que yo necesito para hacer una gestión pública eficiente y transparente y tiene un componente de comunicación social y ese componente se hace a través de una oficina de comunicaciones yo creo que de las primeras tareas de Iván Bobadilla en la asamblea del departamento del cesar es lograr que ese modelo se implemente en la asamblea y en el departamento porque tengo entendido que no lo han implementado totalmente y eso nos garantiza una mejor administración y una mejor gestión pública muchas gracias ya volvemos entonces hacemos una muy breve pausa en esta alianza CNC el pilón al grano con los candidatos los estamos escuchando serán ustedes los que con estos elementos que ellos les están entregando a través de sus palabras decidan por quien van a votar este 27 de octubre a partir de las 8 de la mañana ya volvemos una cosa es y me queda con me da como mayor seguridad una cosa es ver los toros fuera de la barrera y otra cosa es estar dentro todo lo que ustedes dijeron nosotros adentro lo estamos haciendo incluso es normativo para crear el plan de desarrollo departamental tiene que darse una socialización por regiones por zona por municipios por poblaciones diferenciales y ahí estuvimos la asamblea iniciamos desde el sur hasta el norte escuchando las comunidades para poder posteriormente armar unos ejes temáticos claros con unas metas productos claras y fuimos unos diputados fui uno de los diputados que presenté sugerencias al gobierno departamental para hacer algunos ajustes a algunas metas dentro de las de las estrategias que plasmó el gobierno del doctor franco valle y lo escucharon y fueron escuchadas y fueron escuchadas por ejemplo el plan departamental de vías hoy decir que el departamento en vías no tiene problema claro que tiene pero también toca decir que logramos avanzar mucho en el tema de vías hoy en el tema de proyectos productivos para fortalecimiento al sector agropecuario claro que tiene todavía es que el problema que nosotros tuvimos en el departamento del cesar con la violencia que vivimos no fue cualquiera cosita y ese tema generó un desplazamiento de muchos campesinos que apenas todavía hay veredas que yo he llegado en las aguas de Ibirico como vereda a las nubes que todavía apenas están retornando y apenas están otra vez volviendo a cultivar su cafecito entonces hay un tema que claro que hay que fortalecerlo pero con el departamento logramos alonar 11.500 millones con el programa pares que se invirtió en fortalecimiento al sector rural que le quiero decir a los compañeros que tienen toda la firme intención de llegar a la corporación que el problema que pasa en la corporación vuelvo y lo ratifico radica en el desconocimiento del ciudadano del ciudadano cuando el ciudadano sabe que es lo que vamos a hacer allá está mucho más pendiente y participa más yo hice un debate con el tema de la beca Fede Cesar y cuántos estudiantes no se quedaron que ese salón estuvo a reventar no doctor Migue cuando la problemática los toca directamente llegan llegan pero necesitamos volvernos más activos incluso en la misma campaña ser pedagógico yo hago en las visitas que hice y la cantidad de reuniones que pude llevar a cabo yo le preguntaba a los ciudadanos presentes levántenme la mano quienes saben donde queda la asamblea y nadie la levantaba quienes han ido nadie la levantaba los funciones tal cuando nadie la levanta entonces ahí decían diputado tiene la razón nosotros no estamos nosotros no estamos siendo no le estamos dando el interés a la corporación y es ahí donde pasa lo que está sucediendo pero las socializaciones se hicieron doctora Sandra eso sí se lo garantizo me atrevo a decir sin temor a equivocarme es que son de ley así es doctor Raúl me atrevo a decirle que esta asamblea fue una asamblea que más salió a recorrer los municipios del Cesar me atrevo a decírselo por ejemplo nada más le voy a decir uno por primera vez en la historia política del Cesar la asamblea en pleno llegó a sesionar el corregimiento de Boquerón municipio de la Jagua Ibirico con el problema del reasentamiento que tiene esa comunidad recuerda doctor Miguel Ángel y eso logramos hacer una alianza importante y estamos en aprieto y logró avanzar el proceso hoy ya están en ese corregimiento en una etapa final porque ya se empezó a hacer el censo que no se había podido dar y tenían 10 años con esa problemática aquí también tenemos que mirar de una perspectiva porque no todo puede ser discurso no todo puede ser discurso tenemos que mirar las cosas con realidades al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios y en eso sí yo digo que tenemos que ser muy objetivos al momento de hacer ese tipo de señalamiento muy bien quiero luego de esta interpretación abordar un segundo tema y es que cuando se presentaban hablaron algunos de la minería y no solamente el tema del minero con relación al carbón sino también a los yacimientos no convencionales en roca generadora como el fracking ¿cierto? pero también debemos hablar sobre la pequeña minería la extracción de material de arrastre y otros aspectos relacionados con la minería la gran minería y la pequeña y mediana en fin yo quisiera preguntarles a ustedes teniendo en cuenta que entre sus funciones tendrán que aprobar o desaprobar cualquier actuación del gobierno en ese sentido es decir ¿qué tanta permisividad puede tener un gobierno con respecto a las licencias con respecto a los vistos buenos para que se haga explotación o no se haga explotación la relación que tiene el gobierno con las multinacionales y las pequeñas y medianas entonces ustedes ¿cuál es la posición que tienen al respecto? yo quiero empezar por acá con la candidata Sandra Cugia es un tema de minería en términos generales su posición frente a lo que el gobernador debe o no debe hacer como diputada eventualmente bueno gracias Andrés primero pedirte unos minutos para generarle una claridad al diputado Eduardo Santos creo que aquí el tema no es de problemizar estamos en un foro académico democrático participativo donde todos tenemos que mirarnos como futuros compañeros de trabajo en la asamblea la pregunta de Andrés fue muy propositiva y constructiva no buscando en esta candidata hacerle un señalamiento yo pienso que nuestra campaña ha sido decente e inteligente nuestra campaña ha sido basada en propuestas y en unas propuestas serias y claras yo creo que la voz del pueblo es la voz de Dios y yo creo que Sandra Cugia no está hablando aquí incoherencias frente a lo que el pueblo del Cesar allá afuera interpreta sobre el papel de la asamblea actualmente sin entrar a individualizar la función o el trabajo que ha hecho cada uno de ustedes ya eso es una responsabilidad personal e individual y yo no no quiero entrar en ese nivel de detalle lo que quisimos es dar un mensaje de reacción que hoy necesita la asamblea de ser la asamblea más visible eso es ustedes mismos lo dijeron lo reconocieron que falta visibilizarse más falta dar más entonces si me parece preocupante que aunque somos unos entendidos que el plan de desarrollo se construye con las comunidades y que está en la ley esa prerrogativa como lo decía el candidato Raúl si se hizo la pregunta y lo que más me preocupa ahora es porque la gente siente que no fue vinculado que no participó activamente entonces tenemos que recoger de las experiencias revisemos que faltó en que se falló y como podemos nosotros sin ánimo de estar mirando espejo retrovisor sino en ánimo de construir que podemos hacer adicional para que realmente en ese plan departamental en los próximos cuatro años de gobierno el pueblo del Cesar se sienta incluido y lo otro es magnífico el ejercicio que estás haciendo en tu campaña pero que bueno que lo hubieses podido hacer mi querido Eduardo en el ejercicio como diputado porque no es ahora en campaña preguntarle al pueblo del Cesar si conoce donde queda el recinto de la asamblea si conoce que hace la asamblea o no hace la asamblea porque la respuesta es evidente mucha gente no conoce nada de esos temas entonces hubiese sido muy bueno en el ejercicio del cargo como diputado que se hubiese aprovechado para realmente hacer una mayor pedagogía y vinculación de la ciudadanía a la asamblea y frente al tema de lo que le viene al Cesar en todo el tema de la explotación minera de las energías limpias que es la apuesta que tiene no el Cesar sino toda Colombia frente a ir nosotros cambiando ese tipo de explotación yo creo que el tema de Franqui ha sido bastante discutido a nivel país y que hoy sigue a través de un fallo de la corte suspendida ese tipo de exploración en el departamento y en Colombia supeditada a unas condiciones puntuales que deben de cumplir estas empresas multinacionales el departamento del Cesar a través del gobernador debe ser un garante pero a veces uno observa muy poca competencia legal que tiene la Secretaría de Minas departamental hay una cantidad de explotaciones de minería ilegal en el departamento sin licencia sin ningún tipo de control y que creo que se puede dar un poco más finalmente las decisiones frente a estas explotaciones son de orden presidencial son de orden nacional el gobierno presidencia de la república la agencia nacional de minería y desde los territorios ser un garante que realmente las condiciones que brinden los fallos judiciales y que brinde la normatividad permita desarrollar ese tipo de actividades hasta ahora lo que se ha dicho Andrés es que es nocivo para la salud es que realmente contamina todas estas aguas que se encuentran muchas de ellas en la parte subterránea del territorio cesarense y en ese sentido mientras todo este tipo de prácticas no sean amigables con el medio ambiente realmente no generen una sostenibilidad en el tiempo pues yo creo que ninguno de los que estamos aquí estaríamos de acuerdo en favorecer ese tipo de prácticas pero aterrizándolo al territorio y permíteme también que le haga una contrapregunta aterrizándolo al territorio pues la posición que ustedes tendrían como diputados diputadas frente a lo que hace Corpo Cesar por ejemplo allí también hay unas funciones muy regionales de corte regional en las que Corpo Cesar es autónomo y pueden ir en detrimento o no del medio ambiente del departamento del Cesar entonces ¿cuál sería la posición en ese caso? Miren el tema de Corpo Cesar es un tema que a mí yo pienso que a muchos de los compañeros que estamos aquí a los actuales diputados les debe preocupar mucho porque ¿cómo así que la corporación es la entidad la segunda entidad que maneja el presupuesto más grande del departamento del Cesar después del presupuesto de la misma gobernación del Cesar y uno ve muy poca visibilidad de las actuaciones de Corpo Cesar por ejemplo yo te hablo de un solo ejemplo nuestro río Guatapurí ¿cuántas desviaciones ilegales tiene el río desde su desde su nacimiento hasta la parte baja aquí en Valledupar y siempre el tema ha sido tecnologías porque eso ya se ha ido modernizando ya no existen herramientas que permitan a través del recurso humano poder controlar todas esas desviaciones ilegales pero ya existen herramientas tecnológicas para eso y yo pienso que las corporaciones debieran dar más el río Cesar se nos está muriendo eso es triste en la época de nuestros abuelos ahí arriba del puente vendían pescado las casitas era una una vereda perdón que vivía y se nutría de la economía de los pescadores y eso prácticamente se extinguió estamos mirando en la apuesta de las nuevas candidaturas a la gobernación una mirada hacia el río y un compromiso de pensar en una nueva planta de tratamiento para Valledupar pero yo pienso que el reto tiene que ser una mayor inversión que se vea y un mayor control de todas estas conductas irregulares que se han venido a través de la historia denunciando inclusive por el pilón y que sigue siendo problema de discusión y uno siente que en eso no se avance decía Eduardo Santos no al fratkin fue lo que le entendí no al fratkin su posición es definitivamente no a esa técnica de minería la misma pregunta la posición de usted como diputado frente a las acciones de las multinacionales de la pequeña y mediana minería lo hemos venido asumiendo desde la asamblea y hemos hecho dos o tres debates en el tema de minería extracción carbón en el tema de hidrocarburos con el tema del fratkin en San Martín hemos sentado esas posiciones y las vamos a seguir teniéndolas que necesitamos unir criterios congresistas cesarenses diputados cesarenses mandatarios locales corporaciones públicas municipales y ONG que se encargan de defender este tema la legislación colombiana no ha sido clara en el tema del fratkin y no ha sido clara todavía en muchos temas ambientales que necesitamos hoy empezar a mirarlo con otros ojos esa es una realidad al comienzo nosotros quisimos cambiar regalías por salud por medio ambiente por fauna por flora por río y al final se logró entender que esa no es la salida el departamento del cesarens agropecuario más no minero ni 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 petroleros entonces aquí que necesitamos en la próxima planificación porque eso debe de tenerlo claro el los nuestros candidatos a gobernación porque en su programa de gobierno ya deben de haber incluido unas líneas claras de cómo vamos a empezar a transformar el desarrollo del departamento sin mirar la minería y sin mirar como opción principal la minería y la extracción y la explotación del petróleo y eso desde ya se debe empezar a planificar es algo que no se va a hacer en dos, tres años pero sí se tiene que empezar a planificar desde ya y se tiene que incluir como líneas gruesas en el plan de desarrollo que vamos a desarrollar para cerrar yo le quiero decir a la doctora Sandra yo fui objetivo en lo que dije porque su intervención a mi punto de vista me hizo me hizo creer que la asamblea hoy para usted es una asamblea que no se muestra que no yo le quise colocar en contexto que se está equivocando y que no podemos solamente hacerlo en discurso con todo el respeto ¿por qué nosotros ¿por qué lo estoy haciendo en esta campaña? porque me pasó igual que usted te lo digo mi primera campaña fue una campaña donde presenté muchísimas iniciativas creí llegar a la corporación a trabajar en muchos temas y cuando llego y me encuentro con una barrera totalmente diferente y me tocó empezar a buscarle la comba y empezar a entender que yo en mi función como diputado creía y lo hablo en un municipio claro que es el municipio donde soy nativo en las aguas que mis ciudadanos se sentían satisfechos porque yo hacía debates presentaba proyectos de ordenanza asistía a las sesiones llevaba a la asamblea a los municipios y vamos a ver que al ciudadano eso no le interesaba para nada no le interesaba si yo hubiese seguido así Sandra ¿sabe qué le digo? oye Eduardo Santos no estuviera en las aguas un voto ni para una junta de acción comunal me tocó articular lo social con mi función como diputado y es lo que me pudo dar resultados para poder mostrármela a la ciudadanía de que he sido un diputado activo por eso le hice la apreciación muy respetuosamente también yo entiendo que es un foro pero la hice con el fin de que podamos mirar que si nosotros tenemos todas las ganas pero a veces llegamos y cuando llegamos nos llevamos ese tropiezo diputado candidato Miguel Ángel Gutiérrez y ya pasamos a este lado yo frente al anterior punto que no me no me me dieron el uso de la palabra efectivamente si la asamblea tiene que ser visible y lo decía Eduardo Santos uno llega a la corporación además entendiendo de que no es uno solo entendiendo de que son once y que cada diputado tiene un liderazgo tiene unas formas de expresar las cosas ojalá todos los los once diputados tuvieran el mismo dinamismo y las mismas ganas de demostrar lo que hace la corporación efectivamente nosotros recorrimos todo el departamento del Cesar y no solamente recorrimos el departamento sino que incluso en la misma corporación por ejemplo en mi caso muy preocupado por porque la gente no no conoce el ámbito de la asamblea en tres ocasiones logramos hacer con los personeros estudiantiles porque yo creo que esto también es un tema de educación y hay que ir a la raíz o sea qué tipo de educación están recibiendo nuestros hijos en las instituciones educativas en nuestras épocas nosotros veíamos unas materias donde le decían cómo funcionaba el congreso las diferentes ramas del poder público eso es lo que nosotros tenemos también que analizar y ir al problema de raíz qué tipo de educación están recibiendo los jóvenes hoy en el departamento del Cesar han hecho debates en ese sentido en el recinto así es y nosotros hicimos incluso un ejercicio con los personeros estudiantiles porque escogimos a los personeros los personeros porque son los líderes de las diferentes instituciones educativas y allá los llevamos y les y les les dimos una capacitación sobre el tema de la asamblea departamental e incluso un día se convirtieron como diputados y les invitamos a los secretarios de cada una de las sectoriales tanto del nivel municipal como el nivel departamental para que ellos expresaran desde su óptica estudiantil los problemas y las necesidades que tenían no solamente en las instituciones educativas sino en cada uno de sus sectores donde habitan yo creo que se hacen esfuerzos y hay diputados de pronto que tienen un modo también de transmitir allá por ejemplo el caso de Eduardo Santos que yo creo que es el rey de la transmisión en vivo o sea transmitía los debates transmitía el mismo Alfredo Pinto varios diputados de pronto también en las redes sociales porque aquí también hay que entender como lo dijo la doctora Sandra Cugia que esto ha cambiado o sea la gente tiene hoy más acceso a la información tiene más acceso a cada una de las cosas que hacen los actores públicos pero de igual manera también se convierten en ciudadanos más exigentes por eso yo creo que es importante uno nunca va a ser suficiente es importante uno trabajar hacer las cosas bien mostrar capacitarse uno como servidor público para poder también entregarle un mejor producto a los ciudadanos y frente al tema minero energético pues también yo quiero hacerte una claridad Andrés y es que lastimosamente la misma secretaría de medio ambiente del departamento del Cesar ha perdido incluso el mismo gobierno departamental ha perdido unas facultades que en el pasado tenía es que por eso yo lo digo y lo dije al principio de mi intervención nosotros como diputados también tenemos que impulsar ciertas modificaciones constitucionales ilegales porque es que es muy limitado el ámbito incluso no solamente de la asamblea sino en este centralismo rampante que vive el país como le han venido también quitando las facultades a los alcaldes a los gobernadores y hoy prácticamente la secretaría de medio ambiente perdió todo su todo su todo su tema regulatorio porque pues ya eso lo hace la ANLA ya le quitaron esas facultades hay incluso departamentos que lograron recuperar esa facultad y hicimos un debate de control político frente a ese tema del medio ambiente mire le voy a decir una cosa para dejarlo acá sentado ¿cuántas veces citó la asamblea departamental al director de Corpo Cesar? y resulta que ¿cuántas veces? más de seis veces no es que no está en su resort es nacional entonces ¿cuántas veces invitamos nosotros? ¿cuánto? sí Raúl pero sí Raúl pero pero también te lo digo con toda nosotros por ejemplo nosotros tenemos podemos citar a los secretarios de despacho y a los directores de las entidades descentralizadas pero ¿cuántas veces invitamos nosotros? ¿cuántas veces invitamos nosotros al director de Corpo Cesar? ¿cuántas veces invitamos nosotros incluso incluso al al bueno al contralor pero incluso al mismo rector de la universidad del Cesar lo invitamos como tres o cuatro veces en una ocasión fue el doctor Carlos Oñate y el doctor Enrique Mesa pero en algunas otras ocasiones no no iban porque como tú acabas de decir oficie pero la asamblea no es ni procuraduría ni contraloría ni fiscalía uno como diputado cumple con su con su labor de control político en mi caso yo logré hacer más de diez debates de control político en diferentes temas con los secretarios pues también de despacho incluso nos atrevimos a hacer un debate de control político frente al tema de los peajes y pues afortunadamente del gobierno nacional nos enviaron representación pero también y a lo que yo quiero hacer puntualidad es que si es importante no desde la asamblea del departamento del cesar solamente sino haciendo equipo con todas las asambleas de los diferentes departamentos impulsar verdaderamente una reforma política frente a las funciones y además de eso y al papel real de la asamblea departamental si no queda limitado única y exclusivamente a lo que todos aquí hemos estado de acuerdo que es al tema del plan de desarrollo y al tema de 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 los presupuestos las diferentes facultades que pues eh eh uno le entrega a un gobernador que por ejemplo en nuestro caso facultades al señor gobernador para contratar y para incorporar recursos un gobernador que hizo las cosas bien un gobernador que venía desarrollando las obras que las obras venían en buen cumplimiento que hoy no tiene ningún tipo de escándalo por contratación eh en algunos momentos uno eh eh le daba de pronto más meses en otros menos meses incluso aún así a veces hasta eh le pedíamos informes eh incluso con participación de la Contraloría entonces yo creo que si es importante eh 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 fijar eh eh unos cambios en la normatividad frente al tema de las funciones y la la participación de la Asamblea porque yo te digo una cosa hoy aún nosotros nos regimos por el por un decreto del año ochenta y seis o sea es 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 lamentable decirlo pero así es hoy le están debiendo al 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 país le están debiendo una reforma política de sus instituciones porque cambian otras cosas y y y y siguen unas entidades que si bien sirven para hacer control político si bien sirven para eh coadministrar creo que le hacen falta dientes a estas corporaciones para hacer un papel más eh protagónico un papel más más eh gracias candidato eh importante gracias hagamos una breve pausa y ya regresamos porque este tema todavía nos falta que aquí los candidatos Raúl Romero Luis Enrique Morales eh Iván Bobadilla nos cuenten su visión del tema ambiental en el departamento necesario y otros apuntes que quieran realizar a lo que estamos dialogando acá y vamos a ir cerrando con ese streaming en alianza con CNC Televisión y el diario El Pilón ya regresamos muy bien 10.58 de la mañana y tengo que agradecerles eh eh lo hacía ahorita fuera de micrófonos porque esta es la última semana de la campaña y sé que ustedes tienen una agenda apretadísima tienen que ir a muchos lugares visitar a mucha gente y han sacado mucho de su tiempo para estar con nosotros en esta alianza entre El Pilón y CNC Televisión para contarle a la gente pues el propósito que tenemos al grano con los candidatos así que muchísimas gracias también al equipo de CNC que está detrás de cámaras allá están eh haciendo posible que esta transmisión llegue a barrios de la comuna 4 y 5 y a municipios de Pueblo Bello municipios como Pueblo Bello La Paz San Diego Manaure y Manaure muchas gracias a toda la gente que nos ve desde allá y también a la gente que nos ve en las transmisiones de live de Instagram y Facebook de los candidatos saludos y también nuestra cuenta de Instagram El Pilón muchas gracias por haber aceptado la invitación yo quiero que vayamos ya cerrando entonces con este tema que era el enfoque de enfoque ambiental desde la misión de los diputados en la asamblea departamental con ustedes Raúl Romero Luis Enrique Morales Iván Bobadilla y cerramos entonces con una despedida general de cada uno de ellos adelante bueno en temas ambientales yo vengo de un municipio como los Agua Ibérico donde hemos sufrido los rigores de la explotación minera pero que también las competencias las tiene la ANDA es cierto lo que decía Miguel por procesar ahí quedó diezmado frente a esa situación de minería de la gran minería frente al fracking yo cuando trabajé en el congreso en la comisión quinta tuve la oportunidad de escuchar argentinos del yacimiento no convencional de Vaca Muerta donde llevan más de diez años explotando el petróleo de los yacimientos no convencionales a través de la técnica del fracking y bueno eso depende de quién de cuál sea el interés ¿verdad? en Colombia Ecopetrol dice y los empresarios dicen bueno si no explotamos ese recurso no renovable entonces nos toca importar entonces hay que recortarle presupuesto a los programas sociales vamos a tener una gasolina más cara entonces la energía entonces más 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 cara los subsidios que hoy se pagan a través de estos recursos también se irán a desmontar entonces hay que sopesar costo-beneficio dejamos esos recursos allá entonces porque según Ecopetrol los yacimientos convencionales están ya a punto de desaparecer pero vamos al grano ¿sí o no? fracking fracking no nosotros en el congreso nos opusimos a eso con Didier nos opusimos al fracking muy a pesar de que se requieren esos recursos para la sostenibilidad del país a futuro pero nos opusimos ahora vamos más como diputado como diputado bueno las competencias ya lo dijimos Miguel lo dijo las competencias no nos permiten ahí frente a eso hacer nada simplemente es de pronto hacer unos controles políticos a corposesar pero esa competencia la tiene la ANLA la ANLA y que el gobernador tome una posición frente frente a a una explotación que se viene en San Martín pero que hoy está estancada por un por un proceso que hay en la corte pero que yo pienso que nosotros allí haremos un control político simplemente pero decisiones frente a eso son de nivel nacional Luis Enrique Morales tiene una posición diferente o adhiere no diferente ese es el tema que creo que tengo mucha experiencia en él y hay que decirlo claramente vamos a hablar del tema de minería de menor escala de media y de alta la de menor escala el departamento del Cesar un departamento altamente minero ambientalmente rico en todos los recursos y en ese sentido de ahí se deriva mucho la economía la de baja escala nosotros aquí tenemos mucho mucha explotación de material de arrastre y es donde se beneficia que tiene una volqueta o dos o tres y los paleros que ganan económicamente nada no podemos acabarla lo que hay que tecnificarla pero pedirle a Corpo Cesar en eso vamos a ser garante en eso porque la asamblea si debe llamar a Corpo Cesar al director y si hay que hacerlo con la Procuraduría de Asuntos Agrarios y Ambientales lo hacemos de que debe tratar con el mismo reservo a los legales e ilegales a los dos porque me vigila los legales y los ilegales no en ese sentido hay que hacerlo de manera equitativa y veremos que se mejoran las cosas en la menor escala y tecnificarla el gobierno departamental tiene que tecnificar a los que explotan material de arrastre y otras minerías de menor escala en eso si la apuntamos y los diputados pueden hacerlo lo vamos a hacer la mediana escala que es el caso de la minería de carbón hombre sabemos que se va a acabar ahí la competencia no es mucha que podemos hacer pero nosotros si podemos llamar a los gerentes y presidentes de las empresas porque los diputados pueden hacerlo en ese sentido podemos pedirle que la conservación de los recursos naturales debe de hacerse de la mejor manera que la verificación de los impactos deben de hacerse de la mejor manera porque ahí somos administradores de todo lo que pasa en el departamento del cesar y la escala alta que es el tema hoy complejo del país que hay un principio de precaución que no ha aprobado el consejo de estado que es el tema de fracking en eso somos hemos sido invitados por la comisión quinta del senado a opinar y hemos sido claro en el departamento hay tres pozos petroleros que quieren explotar con esta técnica hombre dicen que que la deuda fiscal está en veremos que hay que pagarla con la explotación de de esos pozos pero somos claros y los diputados aquí si vamos a ser claro en algo la licencia la da el ANLA pero los diputados y el departamento del cesar debe garantizar que la conservación de los recursos de esas zonas se den que el contenido de agua de los acuíferos se dé que el suministro de agua de las poblaciones se dé el cesar no tiene hoy ningún mapa de riesgo ambiental de agua de ningún municipio y hoy tenemos agua chica que no tiene agua y le van a explotar fracking cerca hay que garantizar y decirle al IDEAN que el último estudio que hizo de acuíferos fue en el 2015 hay que hacer uno nuevo en el departamento del cesar para ver que contenido de agua tienen los acuíferos si nos garanticen el tiempo el agua los diputados podemos hacer eso y lo vamos a hacer yo sé que ustedes nos van a decir que no en eso vamos a hacer repositivos y contenidos en eso ya la licencia la del ANLA pero la conservación de los recursos son responsabilidad de nosotros en ese sentido lo digo hoy claramente como se lo dije a la comisión quinta del senado voy a velar por eso trabajar en esta función de garantizar que se dé lo mejor para el departamento del cesar digo que no da fracking y si se da es porque a nivel nacional lo aprobaron pero tiene que garantizarse los recursos naturales su conservación el agua y el menos evitar menos enfermedades que se van a dar eso hay que hacerlo 30 Corpo Cesar voy a ser claro en algo no es una corporación visible pero que tiene que rendir cuentas al departamento del cesar nosotros si lo llamo un diputado dicen que no pero si lo llamamos 11 ya la Procuraduría de Asuntos Agrarios Ambientales debe ir y tiene que decirle al departamento o si no lo hacemos público que él no está cumpliendo con la función de conservar los recursos en el departamento del cesar eso lo vamos a hacer sabemos del tema los contenidos que se tienen que hacer para hacerlo porque estamos preparados en ese tema nosotros somos esencia ambiental y en pro de eso si no conservamos los recursos en el departamento se viene miseria y hambre como hoy tenemos y cantidad de enfermedades me preocupa algo en el departamento y toco con el tema de minería el departamento del cesar hoy es uno de los departamentos con mayor índice de niños autistas ojo con lo que les voy a decir y eso no es genético de 7 años para acá 5 años los niños se están convirtiendo en autistas después de 3 y 4 años hay algo en el ambiente se debe hacer un estudio claro que nos determine que está pasando si es por la minería y tomar de ahí decisiones frente a lo que se va a hacer eso lo vamos a proponer y hay que incluirlo en el plan de desarrollo ya que tocamos el tema de minería y para terminar miren el departamento del cesar tiene muchos recursos en regalía en Bogotá eso lo sabemos todos hay que decirle al departamento que debe de haber un gran equipo presentadores de proyectos para que se traigan al departamento y con eso generamos empleabilidad porque hoy se está quedando la plata de ciencia y tecnología en Bogotá que nos corresponde en eso vamos a velar nosotros y vamos a trabajar en función de eso invito a Sandra invito a Raúl a Bobadilla a Santos y a Miguel que trabajemos en función de eso y mejoramos muchas cosas en el departamento esa es mi posición frente a la regalía y la minería muchas gracias y cerramos entonces esta parte de tema ambiental con el candidato Iván Bobadilla al centro democrático adelante ok indudablemente yo creo que pensando en el futuro nuestro y de nuestros hijos debemos establecer mejores relaciones ecológicas entre el estado y el medio ambiente hoy analizando las competencias de la asamblea es muy poco lo que nos queda para de pronto mediar por la situación ambiental del departamento cosas que son de resorte nacional el fracking prácticamente es una realidad pero tenemos que exigir que si se finalmente se aprueba y si finalmente el fracking toca como lo dijo el informe sobre el desarrollo minero energético de Colombia nos dice que el departamento del Cesar y sobre todo la costa atlántica va a ser el desarrollo minero energético del país va a ser en la costa atlántica y el Cesar va a ser una de las principales fuentes minero energéticas es decir que si estamos planeando de esa forma de una u otra forma esto también se viene para el departamento del Cesar lo que creo que hay es que exigir a las áreas de responsabilidad social de cada una de esas empresas que hacen este tipo de explotaciones mineras exigirles que tengan mejores relaciones con el medio ambiente yo creo que de todas formas el tema de Corpo Cesar es un tema que hay que analizar bien hay que analizar verdaderamente que es lo que está haciendo Corpo Cesar porque el tema de las licencias ambientales parece que se las dan solo algunos y a otros parece que se las quitan entonces algo está pasando en Corpo Cesar y yo creo que hay que entrar a revisar ese tema es importante también que trabajemos el tema de hacer causa común desde la asamblea del departamento del Cesar para que estos problemas ambientales no nos afecten tenemos que pensar en nuestros hijos como lo dije inicialmente y yo creo que una de las formas es tratando de que desde nuestras competencias nosotros establezcamos en el plan de desarrollo iniciativas estrategias que nos ayuden a mitigar los impactos ambientales muy bien vamos cerrando entonces esta sesión de al grano con los candidatos a la asamblea departamental ya concluimos la parte ambiental y yo quiero que cerremos de estas dos maneras quiero que le digan a la gente por qué deben votar por ustedes quiero que convenzan a la ciudadanía a través de estas cámaras a través de esta transmisión streaming de CNC y el diario El Pilón de manera muy breve vamos al grano por qué deben votar por ustedes y que no se nos olvide finalmente calificar al gobierno de la manera más respetuosa posible ha hecho un buen gobierno Francisco Bayangarita se va sale con penas o con glorias cómo le va pudo hacer mejor pudo hacer más y qué recomendación deben entregarle a quien aspire a ser gobernador del departamento del Cesar de manera muy breve yo quiero que empecemos por acá por la candidata Sandra Cus a las cámaras bueno importante este remate final del foro decirles que el próximo 27 de octubre el Cesar tiene una oportunidad histórica para elegir el futuro gobernador del Cesar pero también para elegir quiénes serán sus 11 diputados que desde la Duma trabajarán para un plan de desarrollo incluyente y participativo mi opción cambio radical 60 en el tarjetón a la asamblea del Cesar seis razones por qué votar por mí ya que soy el número 60 primero porque hago parte de una renovación de una cara nueva que necesita la asamblea segundo porque seré una mujer vocera y defensora de la buena y efectiva inversión del recurso público dentro del presupuesto los próximos cuatro años tercero porque hay una experiencia aprobada 15 años en el ejercicio de mi profesión 15 años sirviendo en diferentes entidades públicas que hoy me dan un reconocimiento y me hacen con una opción segura a la asamblea del Cesar cuarto porque hay liderazgo hay carácter y hay capacidad en mí que me ha identificado en cada uno de mi trascegar en el ejercicio de mi profesión y en el ejercicio como servidora pública quinto porque represento las clases populares del Cesar nací en la comuna 2 estrato 2 barrio 12 de octubre de la ciudad de Bayupar orgullosamente clase popular orgullosamente una mujer sencilla humilde que no cambia su condición independientemente donde me lleve Dios y donde me lleve la vida y sexto para mí lo más importante porque soy mujer y llegó el momento de la presencia de la mujer en la Duma departamental finalmente frente a la evaluación del actual gobierno creo que hay una gestión importante se hicieron buenas obras hay una buena inversión del recurso público pero la deuda creo que nos faltó fue mirar más hacia lo social hacia la inversión social invertir más en la gente en emprendimiento en oportunidades de generación de empleo que nos permita de alguna manera cerrar la brecha de la desigualdad entre los ricos más ricos y los pobres más pobres ese es el gran reto y la apuesta a los próximos cuatro años invertir más en la gente candidato Dardo Santos su cierre bueno primero darle las gracias a todos los que se han conectado con nosotros darle las gracias al pilón por este importante foro que desarrollaron en el día de hoy indiscutiblemente pedirle a todos los ciudadanos cesarenses que nos ayuden a mantener esta credencial con el partido de la U número 56 las razones hemos venido haciendo las cosas bien hemos sido un diputado dinámico y activo hemos hecho debates que han arrojado resultados importantes hemos presentado proyectos de ordenanza que han sido fundamental para los sectores que tocamos queremos seguir defendiendo al departamento del cesar como lo hemos venido haciendo esa es nuestra mayor garantía hemos recorrido todos los 25 municipios zona urbana zona rural llevando el mensaje y transmitiéndoselo posteriormente al gobierno departamental todas esas problemáticas que hoy viven muchos muchos habitantes del departamento del cesar calificar al gobierno departamental yo siempre me he caracterizado por darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios reconozco inversiones importantes que ha hecho el gobierno del doctor Franco Valle pero también llamo la atención en algunos apuntes ante todo en la forma como se está distribuyendo el presupuesto en el tema de inversión debemos de ser más equitativos y esperemos que el próximo gobierno lo sea necesitamos que el recurso del presupuesto llegue a todos los rincones del departamento priorizando las necesidades básicas insatisfechas hoy el 70% del presupuesto del departamento se le invierte a Valledupar y solo un 30% se le está dejando a 24 municipios restantes sugerencias que debemos de ser más equitativos en la forma de distribuir el presupuesto que existen unos temas cruciales que quedamos cortos y que indiscutiblemente debemos revisarlos siempre lo he dicho en la asamblea este plan de desarrollo que aprobamos tuvo unas metas productos a piso que esos eran cumplibles o cumplibles necesitamos ser mucho más atrevidos y arriesgados en el tema de las metas productos para poder exigirle más a los secretarios de despacho y al mismo gobierno por lo tanto en una calificación respaldamos todas las iniciativas que a nuestro criterio vimos favorables para el Cesar y en algunas que no vimos favorables pues sentamos posiciones negativas y eso es lo que hoy nos puede caracterizar como un diputado que se hizo sentir en la corporación candidato Miguel Ángel Gutiérrez bueno agradecer al diario El Pilón por esta gran oportunidad para todos los candidatos a la asamblea departamental al canal CNC por esta importante participación que nos han podido brindar y bueno decirles que mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez partido cambio radical número 51 diputado actual del departamento del Cesar y hoy queremos pedirles de manera muy respetuosa su apoyo y su cariño para sostener esa credencial en cabeza de Miguel Ángel Gutiérrez porque creo que hemos hecho las cosas bien creo que logramos no solamente desempeñarnos muy bien en la asamblea departamental sino que además creo que sostuvimos un liderazgo que nos permitió también hacer realidad muchas iniciativas en todo el departamento del Cesar hoy representamos la disciplina la responsabilidad pero además de eso la innovación en la asamblea departamental y pues queremos contar con su apoyo así como lo hicieron hace cuatro años con nosotros que podamos continuar en esta corporación no lo olviden cambio radical número 51 Raúl Romero su cierre para todos los televidentes de CNC y los usuarios de la red social y de nuestra transmisión en la página del pilón bueno primero que todo agradecerle a Dios por esta oportunidad agradecerle al pilón y al canal CNC por esta oportunidad también de darnos a conocer frente a sus seguidores ¿por qué Raúl Romero quiere llegar a la asamblea? en primer lugar en primer lugar soy una persona que en lo público ya ha sido probado fui secretario de Hacienda en el municipio de La Jagua por un periodo de seis años consecutivos en donde dejamos ese municipio con las finanzas más sólidas en el departamento calificado como el secretario de Hacienda con mayor desempeño en el departamento del Cesar hoy La Jagua de Hibrico es un ejemplo es un modelo después de haber sido calificado como un municipio calificado como corrupto hoy es un municipio ejemplo hoy recibe el municipio de La Jagua de Hibrico más recursos propios que de regalías eso producto una buena gestión que hicimos en la sectorial donde pusimos a las empresas mineras a pagar el impuesto de industria y comercio que deberían pagar y dejamos unas finanzas muy sólidas esa es mi carta de presentación no he tenido ninguna investigación por ningún ente de control llámese Contraloría o Procuraduría salí con los brazos en alto desde esa sectorial y hoy quiero poner al servicio de este departamento toda esa experiencia mi formación académica yo soy contador público especialista en revisoría fiscal y Contraloría especialista en derecho tributario en la Universidad Externada de Colombia con varios diplomados en gestión pública contratación estatal ejecución de presupuestos públicos me he preparado muy bien para llegar a la Duma a ser diferente a ser debate serio propositivo y a que se reorienten los recursos de regalías para el sector agropecuario que es el sector al que tenemos que fortalecer porque eso vamos a vivir en 8 años estos 800 mil millones que hoy recibe el departamento en regalías hay que orientarlos allá al sector agropecuario porque de eso vamos a vivir yo soy Raúl Romero voy por el partido cambio radical CR55 este 27 de octubre no te vas a equivocar marcando bien con este número el número que según la cultura china es el número del éxito de las transformaciones sociales y frente a la calificación del actual gobernador adelante frente a la calificación bueno yo he mirado el plan de desarrollo y en la rendición de cuenta me pude dar cuenta que se cumplió a cabalidad con cada una de las metas que se fijaron en ese plan de desarrollo y lo puedo calificar con un buen gobierno de pronto en la parte social le faltó un poco y es lo que en los próximos cuatro años hay que invertirle por eso es que en estos cuatro años hay que invertirle en el tema de emprendimiento para que las personas mejoren su condición de vida en el tema de fondo emprender porque considero que es la salida del desempleo que hoy tiene el departamento que los jóvenes empiezan a crear sus propias microempresas y esa es la salida y es la gran apuesta que tenemos en los próximos cuatro años que se nos avecina Luis Enrique Morales cierra también bueno buenas gracias adiós gracias al diario el pilón gracias al canal CNC por la invitación bueno porque votar por Luis Enrique Morales ingeniero ambiental y sanitario del departamento del Cesar llevo 12 años construyendo departamento somos una persona exitosa y de logros que hemos tenido ya un nombre reconocido a nivel nacional e internacional por todo lo que hemos hecho trabajamos con la gobernación en el tema de vigilancia y control del saneamiento básico del departamento mejorando la calidad del agua en Pueblo Bello mejorando la calidad del agua en Manaure mejorando la calidad del agua en Río Oro entre otros municipios después trabajamos con Corpo Cesar dejando un buen registro de seguimiento ambiental por eso hablamos con propiedad trabajamos con el SENA y otras instituciones públicas hoy no dependemos de la política creemos que no vamos a llegar amañados a eso dependemos de nosotros mismos con nuestra empresa que hemos tenido hace nueve años con sacrificio y nosotros hoy decimos que somos candidatos diferentes porque hemos hecho la cosa diferente vamos a ser diputados con el favor de Dios el 27 a proponer cosas diferentes desde la Duma departamental a construir un departamento totalmente diferente frente a lo social al agro a la tecnificación a la ciencia y tecnología de la mano de la academia así como hemos traído proyectos al departamento como se lo hicimos a la Cienega San Pedro en el Paso con los pescadores un gran proyecto que llevamos allá sin ser políticos así como llevamos la reconversión de la paz a Santa Isabel con los actores haciendo un mejoramiento en la Cienega San Isabel un gran proyecto y otro que hemos hecho en el departamento creemos que tenemos una responsabilidad y que la vamos a asumir desde la de la Duma departamental nosotros apuntamos a la ciencia y tecnología a la tecnificación del agro a la academia de una manera más equitativa y gratuita pero en sí apoyamos a lo social apuntamos a lo social y el emprendimiento y que los recursos se han distribuido en el norte en el sur y en el centro del departamento del Cesar porque hoy se sienten relegados los habitantes del departamento esa gente de la clase baja hemos recorrido durante cuatro meses el departamento con los pescadores con los campesinos con las agremiaciones las asociaciones los estudiantes las academias los artesanos haciendo un proyecto diferente con un ambiente sano un Cesar modelo que se pueda decir dentro de cuatro años hicimos las cosas muy bien decirles que muchas gracias voten bien el 27 partido verde 60 asamblea no se les olvide partido verde 60 asamblea partido verde 60 asamblea muchas gracias lo quiero mucho y a Franco como le fue bueno ya los diputados han dicho ya les digo diputados como le fue al gobernador yo creería que el gobernador hizo las cosas bien frente a infraestructura pero el departamento el departamento aquellos que me ven merece inversión social del agro de la tentificación agropecuaria ahí generamos empleabilidad hay que entender que la empleabilidad está ahí porque la obra se hace en ocho meses solamente la tecnificación del agro la seguridad alimentaria el emprendimiento la ciencia y tecnología nos lleva a tener un departamento duradero en el tiempo sostenible como lo es Antioquia ahí en el Cauca son modelos a seguir a eso le apuntamos esa es mi definición frente a lo que hizo el gobernador pueda ser y Dios nos dé la oportunidad de trabajar por ustedes departamento del Cesar de la mano será una credencial de ustedes pero sobre todo será una credencial que saldrá de la gobernación me voy a mover mucho en Bogotá me voy a mover mucho a nivel internacional porque tengo las relaciones y así como le he traído proyectos al paso a Curumanía a otros municipios lo voy a hacer eso tenganlo presente y la academia va a trabajar de la mano conmigo un abrazo partido verde 60 partido verde 60 asamblea muchas gracias y cierre Iván Bobadilla centro democrático bueno primero agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos agradecerle al diario El Piloto al canal CNC la oportunidad que nos brinda de dirigirnos a nuestros electores y decirles cuáles son las propuestas que tenemos para el departamento del Cesar mi nombre completo es Iván Carlos Rafael Bobadilla Daza soy candidato del centro democrático soy el número 53 de esa colectividad para la asamblea hoy estamos proponiendo al departamento del Cesar una serie de iniciativas buenas como le hemos llamado y esas iniciativas buenas lo que propenden es por mejorar inicialmente la calidad de vida de las familias y los ciudadanos del departamento y para mejorar la calidad de vida tenemos que apostarle y colocar nuestro granito de arena desde la asamblea y desde nuestras competencias por ayudar en los temas de la educación la salud los servicios públicos domiciliarios la construcción y mejoramiento de vivienda el empleo y la generación de ingresos para la gente una lucha frontal frente al tema de la corrupción y sobre todo al tema de la drogadición Iván Bobadilla es iniciativa compromiso resultado bienestar y desarrollo para el departamento del Cesar y por eso les pido que este 27 de octubre me ayuden con su voto marcando en el tarjetón de asamblea el número 53 y el logo del partido centro democrático nosotros particularmente creemos que el gobierno de Franco Valle tiene una deuda social y con el desarrollo económico del departamento del Cesar yo creo que los indicadores lo demuestran por si solo no avanzamos en educación no avanzamos en salud no avanzamos en construcción de vivienda no avanzamos en empleo entonces yo creo que hay una deuda departamental con la gestión departamental con la gente del Cesar este 27 de octubre a todos los amigos del departamento les digo que tenemos una cita con la democracia y es una cita y es más que una cita un deber constitucional el de elegir y ser elegido por eso este 27 de octubre les digo a mis amigos y a mis coterráneos que elijamos bien que elijamos por esos proyectos propositivos y que verdaderamente vayan en busca del desarrollo económico y social que tanto necesita hoy el departamento del Cesar muchas gracias y que Dios muchas gracias a ustedes muchas gracias a los televidentes a los usuarios de la red social por habernos acompañado desde las 9 y media de la mañana en esta sesión de Algrano con los candidatos a la asamblea departamental nos vemos en otra oportunidad recuerden que este 27 de octubre vamos a votar con a conciencia con libertad con mucho respeto y amor por el departamento y por el municipio que tanto lo necesita definitivamente yo creo que acá con elementos de juicio que le hemos presentado tal vez van a votar por alguno de ellos y si van a votar voten a conciencia definitivamente tenemos que repetirlo gracias a CNC por la alianza de esta transmisión que le hemos presentado por segunda oportunidad y también a las redes sociales que nos han acompañado un abrazo para todos nos vemos vamos a la foto vamos a la foto vamos a la foto